No, ahí no sé cómo explicar, pero es muy difícil eso. Son las palabras de Oneidy tras luchar en los últimos años contra el cáncer de nasofaringe, un tipo de cáncer de cabeza y cuello que se desarrolla tras el crecimiento descontrolado de células en la parte superior de la garganta. Para ella, un diagnóstico a tiempo es clave para iniciar un tratamiento que sea eficaz ante la enfermedad. Adiós, pues aquí estoy y he salido adelante, siempre con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero los tratamientos sí funcionan, pasé por 30 radiaciones y por 6 ciclos de quimio y el tratamiento es seguro. Este tipo de cáncer es más fácil de desarrollarse en el cuerpo humano, pues algunos factores como el consumo del tabaco incrementa la probabilidad de padecerlo. Por tanto, identificar los siguientes síntomas podría ser la diferencia para detectarlo a tiempo. Alrededor de los 50 a los 70 años es donde vemos más de estos tipos de cáncer, porque muchos están relacionados con factores de riesgo como por ejemplo tabaco, alcohol o alguna predisposición que el paciente tenga y con los años se va desarrollando hasta que se presente el cáncer. ¿Principales síntomas del cáncer de cabeza y cuello? Bueno, pueden incluir desde pequeñas ulceraciones, bultos o lesiones que no cicatrizan o que van avanzando en el tiempo, que pueden manifestarse principalmente en el área de cabeza y cuello, en la boca y todo el contenido de la boca, seguido del órgano de la voz y así entonces van a ser los síntomas que puede presentar el paciente que van a ser secundarios al origen de donde se originó el órgano, donde se originó el cáncer. Después de quimioterapias y el tratamiento adecuado para su enfermedad, Oneidy recomienda enfrentar el cáncer con una actitud de supervivencia, ya que un buen estado emocional también es clave durante el proceso. Ya el cáncer ya no está en mí, pues ahorita solo es venir a chequearme. Porque uno así cuando está presentado, ¿para qué va pasando? Necesita bastante de su familia y gracias a Dios mi familia me ha apoyado bastante. Según la Organización Mundial de la Salud, las probabilidades de sobrevivir a cualquier tipo de cáncer dependerán de una evaluación profesional para determinar el grado en el que se encuentra, ya que con esto los expertos pueden decidir no solo el tratamiento adecuado, sino elegir el más efectivo. Con imágenes de Juan Castellanos, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.